Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la ciudad del Vaticano. Reciban también un saludo de mi parte, que les habla Alina Tufani Díaz. Y a nombre de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos un cordial saludo, una cordial bienvenida a la transmisión en directo de la Santa Misa, presidida por el Papa Francisco en la Capilla de la Casa Santa Marta, hoy, 8 de mayo, viernes de la cuarta semana de Pascua. Saludamos también a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticannews.va, y a quien nos está siguiendo a través de Facebook Live. Bien, como dijimos, hoy es 8 de mayo, un día muy especial para el Papa Francisco y para todos los argentinos, pues hoy se celebra la fiesta de su patrona, Nuestra Señora de Luján. Un día especial, como dije, para el Papa Francisco y lo ha hecho saber en estos días que ha recordado a la Virgen de Luján en varias oportunidades. Menciono estas dos. El pasado 3 de mayo, cuando comenzó en la diócesis de Mercedes Luján, la novena de la fiesta de la Virgen de Luján, el Papa escribió una carta al obispo de Mercedes Luján. En ella le aseguró que este 8 de mayo su corazón viaja a Luján como peregrino espiritual y virtual. El Papa dice textualmente en esta carta, refiriéndose a la Virgen de Luján, la miraré una vez más y también una vez más me dejaré mirar por ella. Esa mirada de madre que te renueva, te cuida, te da fuerzas. Ya no estaré solo, sino junto al santo pueblo fiel de Dios que la quiere tanto, pueblo fiel y pecador como yo. Bueno, estas eran las palabras del Santo Padre en su carta del pasado 3 de mayo, pero también el miércoles pasado se refirió a la Virgen de Luján. Así que preparémonos y pidamos junto a él por el fin de esta pandemia. Preparémonos en este momento espiritualmente para dar comienzo a la Santa Misa, presidida por el Papa Francisco. Hoy se celebra la Jornada Mundial de la Cruz Roja. Oremos por todos los que trabajan y que el Señor bendiga su trabajo que hace tanto bien. Señor, con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Señor, que perdones mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh, Padre, principio de la vera libertad y fonte de salvezza. Oh, Dios Autor de nuestra libertad y salvación, escucha las súplicas de quienes te invocamos, y pues nos has salvado con la sangre derramada de tu Hijo, haz que vivamos siempre por ti, y en ti gocemos al encontrar la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo. Dalliati degli Apóstoli Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga, I giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono En aquellos días, cuando llegó Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga, Hermanos, hijos del linaje de Abraham y de todos los que temen a Dios, a nosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. En efecto, los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen los sábados, pero las cumplieron al condenarlo. Y aunque no encontraron nada que mereciera la muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y cuando cumplieron todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del madero y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días, se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos, ante el pueblo también. También nosotros anunciamos la buena noticia de que la promesa que Dios hizo a nuestros padres nos la ha cumplido a nosotros sus hijos, resucitando a Jesús. Así está escrito en el Salmo II, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y ahora, reyes, sean sensatos, escarmienten los que rigen la tierra, sirvan al Señor con temor, ríndanle homenaje temblando. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo soy la vía, la veridad y la vida, dice el Señor. Señor, nadie viene al Padre se no por medio de mí. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los habría dicho. Yo voy a prepararles un lugar, y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino, del lugar a donde voy. Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no por mí. Palabra del Señor. Parola del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro coloquio. Esta conversación de Jesús con los discípulos. Trata ahora también a la cena. Jesús está triste. Y todos están tristes. Jesús ha dicho que habría sido traicionado por uno de ellos. Y todos piensan en algo feo que habría venido. El Señor comienza a consolarlos. Porque uno de los oficios del trabajo del Señor es el de consolar a sus discípulos. Y aquí vemos cómo es el modo de consolar. Nosotros tenemos muchas maneras de consolar de los más auténticos, los más cercanos y también los más formales. como esos telegramas de condolencias. Eso no consuela a nadie. Es como una consolación de formalidad. Esto es importante saberlo porque también nosotros en nuestra vida deberíamos pasar por eso para saber cuál es la verdadera consolación del Señor. Y aquí en este pasaje del Evangelio vemos que el Señor los consuela con esperanza. de la consolación del Señor. En vicinanza en cercanía nunca distante estoy aquí. La primera palabra estoy estoy aquí para ustedes muchas veces en silencio. Él siempre está con la cercanía el estilo de Dios el estar cercano a nosotros nos consuela en cercanía y no usa palabras vacías es más prefiere el silencio la fuerza de la cercanía de la presencia habla poco pero está cercano otra segunda señal de la cercanía de Jesús es Jesús que es verdad es verdadero estas cosas formales son mentiras pasará las cosas todas estas palabras esconde la la verdad el mismo en este pasaje dice yo soy la verdad y la verdad es yo me voy yo moriré estamos frente a la muerte es la verdad y lo dice simplemente con menteza con tranquilidad sin herir no esconde la verdad el anuncia la muerta no esconde la verdad con solo en esperanza jesús consuela en esperanza si hay un momento feo pero que no esté turbado su corazón tengan fe les digo algo en la casa de mi padre dice jesús en la casa de mi padre hay muchas demoras moradas les voy a preparar un puesto el primero va a abrir las puertas las puertas de ese lugar por las cuales todos nosotros pasaremos esperamos vendré nuevamente los tomaré conmigo porque donde están ustedes donde estoy yo estarán también ustedes el señor regresa cada vez que alguno de nosotros está en camino de irse iré y los tomaré él nos llevará de la mano y nos llevará estará con nosotros dice no no dice ustedes no sufrirán no pasa nada él dice estoy cercano esta es la verdad esta es la verdad un momento feo de peligro de muerte pero que no esté turbado su corazón esa paz que está en la base de la consolación es Jesús porque él es verdadero y nos llevará de la mano no es fácil dejarse consolar por el Señor tantas veces en los momentos feos nos llenamos de rabia y no queremos que nos hable así con esta dulzura con esta cercanía con esta esperanza pidamos la gracia de imparar pidamos la gracia de aprender a dejarnos consolar por el Señor el consuelo del Señor es verdadera no engana no es anestesia no pero es cercana verdadera nos abre las puertas de la esperanza de la luna bendito seas Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia acoge Señor con bondad las ofrendas de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones ya recibidos y alcance los eternos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua lo ha sido inmolado porque él no cesa de ofrecerse por nosotros intercediendo continuamente ante ti inmolado ya no vuelve a morir sacrificado vive para siempre por eso con esa fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los arcángeles y ángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar i cien y la tierra son piedes de la gloria oh santa 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 Hosanna, Hosanna, Hosanna en el alto de los cielos. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el alto de los cielos. Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, ¡Gracias! 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, ¡Gracias! 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 Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participan del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro obispo el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admiternos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Intercambien un signo de paz. Amén. 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 Las personas que no pueden comulgar, hagan la comunión espiritual. Jesús mío, creo que seas realmente presente en el santísimo sacramento del altar. creo jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti no permita señor que jamás me separe de ti amén y bien les pedimos entonces estos minutos de oración y de veneración al jesús sacramentado de oración de oración de oración de oración Amén. 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 guarda Señor con tu amor constante a los que has salvado para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren con su resurrección el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes el Papa bendice con el Jesús sacramentado el Señor el Señor la misa ha concluido pueden ir en paz aquí ha concluido la Santa Misa con el Santo Padre Francisco este 8 de mayo queremos antes de despedirnos felicitar a todo el pueblo argentino en la fiesta de su patrona Nuestra Señora de Luján y con ellos también pedir que interceda en este tiempo de dificultad por la pandemia de coronavirus que afecta al mundo y bien saludamos a todos los que nos han acompañado a través de la radio televisión e internet por medio de nuestro canal de YouTube así como a través del portal vaticannews.va y también a quienes nos están han estado siguiéndonos a través de Facebook Live los ha acompañado Alina Tufani Díaz reciba nuevamente un saludo de todo el equipo en lengua española de Vatican News y nos despedimos Laudetur Iesus Christus Alabado sea Jesucristo